Bienvenidos a Susapaya. Susapaya es un tradicional distrito ubicado en la región natural de la sierra, al norte de la provincia de Tarata, departamento de Tacna, a una altitud de 3.356 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje cultural andino muestra la presencia de andinería que data de la época pre-inca y que es utilizada hasta nuestros días. Presentamos este film con la finalidad de lograr sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la grave violación de derechos que sufren las comunidades andinas del sur del Perú y motivar a las autoridades brinde una permanente protección a la integridad de las comunidades y territorios. Permanente protección en los Andes En su extensión se aprecia la fauna y flora silvestre en peligro de extensión, como es el suri o ñandú americano, también la parihuana o flamenco. Habitan también, entre otras especies, la viscacha, el zorro, patillos y demás. La principal actividad económica al norte de su zapalla es el pastoreo de camélidos sudamericanos, la alpaca, el llamo, el cordero, que abastecen de alimento a la población, siendo su único medio de vida y subsistencia. La pesca en río también es una actividad frecuente, pero racionalmente para no extinguir la especie, tales como la trucha, el suche, entre otros. En la parte baja de su zapalla, somos recibidos muy cordialmente por los pobladores, quienes se dedican a la agricultura y cultivo de plantas bajo el sistema de andenería, que data desde la época pre-inca, cultivando orégano, maíz, papa, alfalfa, tunales y otras plantas, algunas con poderes curativos y medicinales. También árboles y arbustos nativos de la región. Llevándonos por hermosos parajes de la ecología altoandina, mostrándonos también los perjuicios que le causa la obra del proyecto especial Tacna. ¡Gracias! 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 Pero toda esta rica naturaleza se ha visto afectada desde hace 20 años, por obra del proyecto especial TACNA. Que con fondos públicos penetró con maquinaria pesada a desviar ríos y perforar un túnel de 8 kilómetros en Covire. Para trasvasar aguas de la cuenca altoandina hacia tierras abajo. Con el pretexto de rellenar la laguna de Aricota, el resultado de toda esta obra ha sido nefasta. Se han desecado más de 200 hectáreas de bofedales o humedales. Causando la muerte de más de 5.000 cabezas de ganado camélido. Hoy, en pleno año 2008, el proyecto especial TACNA persiste en su obra depredadora. Usurpando la propiedad de los comuneros y sin su consentimiento penetrar para perforar pozos de sustracción de agua subterránea. Utilizando maquinaria pesada, lo cual indica que a pesar de las denuncias que pesan contra el proyecto especial TACNA. Este persiste en seguir provocando el terror en las apacibles tierras del Alciplano. TACNA. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.